ahora si estamos saco los comentarios vamos a hablar un poco de equilibrio en odontología restauradora que es lo que necesitamos cuántas cosas importantes que precisamos saber cuando tenemos que ir a tratar un paciente cuántas dudas que tenemos también porque todos los pacientes son diferentes es más creo que nosotros mismos no somos las mismas personas todos los días así que miren la cantidad de variables que tenemos cuando vamos a ver un paciente y ahora con la época esta del encierro creo que peor aún entonces ¿cómo hacemos para lograr un equilibrio? un equilibrio en odontología un equilibrio en el tratamiento pero también un equilibrio nosotros mismos gran pregunta un minuto y arranca un minuto y arranca para lograr un maritime es más fácil de buscar un equilibrio en el tratamiento de la época esta del encierro bueno así que un poco es el tema de hoy bueno así que un poco es hoy en el tema de hoy y esa donde quiero empezar a hablar y seguramente lo vamos a terminar la semana que viene, es a tratar de lograr lo que todos buscamos en un tratamiento, que es que los tratamientos duren. Creo que es lo que quieren los pacientes y fundamentalmente lo que queremos nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros nos ponemos a empezar a trabajar, por supuesto que cada uno tiene una forma de trabajar. Y en esa forma de trabajo involucran algunos aspectos. Creo que lo principal es tener un orden. Y el orden es como una especie de gimnasia que nosotros tenemos que tratar de ir acostumbrándonos o de ir logrando para, no digo hacer como que fuera una fábrica de algo, pero sí tenemos que tener un orden, un ordenamiento. El ordenamiento tiene que ser un ordenamiento, obviamente, primero mental, intelectual y después laboral. Creo que el ordenamiento mental e intelectual, que eso se basa fundamentalmente en el conocimiento que nosotros tengamos, es el que nos va a ordenar de alguna forma al momento de trabajar. Entonces, cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar con el paciente que sea, el X, acá vamos a ver otra paciente que empezó el tratamiento, una paciente que viene derivada de un implantólogo, pero nos encontramos y siempre hago las mismas fotografías, son tres fotografías de frente, una fotografía en reposo, una fotografía en sonrisa y una con los separadores que nos permiten ver ya, es como sacar los labios y esto nos permitirá si es que nosotros queremos hacer un DSD. En alguna de las sesiones voy a hacer un DSD para que ustedes vean qué fácil que es hacer un diseño digital, simplemente utilizando unas pequeñas planchas de dientes que las vamos a colocar arriba y cómo a partir de esas planchas podemos mostrarle al paciente algo, algo que en realidad no es el resultado final, simplemente puede ser algo que sea algo motivador para que el paciente se impacte, se impacte con algo, ver unos dientes posicionados en esa boca, pero yo entiendo que para poder llegar a esa instancia, lo mismo que el mock-up, tiene que tener un ordenamiento, un ordenamiento desde lo que es lo correctivo, desde lo que es el alineamiento dentario, ¿sí? Si nosotros queremos llegar a una etapa de hacer un mock-up motivacional como el mock-up medi, ¿sí? Que ya después les voy a contar cosas, qué es lo que pienso y qué fue la idea que se me ocurrió a mí con ese mock-up, que es personal, es una idea mía, y que en realidad es una idea de tratar de unir un montón de conocimientos, porque tampoco es una creación personal, es algo que se me ocurrió de un montón de situaciones clínicas o de tratamientos que se hacían, que intenté buscarle un ordenamiento a eso también para que eso tenga un sentido y que cuando uno lo vaya a utilizar, desde el punto de vista, desde lo que es el conocimiento o lo que es la herramienta, esa herramienta cumpla alguna función para un colega, que cumpla una función también para el mismo paciente. Bueno, ese punto vamos a llegar porque está dentro de esta clase. Entonces hacemos también fotografías mirando de costado y mirando en 45 grados, siempre reposo y sonriendo. Acá fundamentalmente lo que busco es el análisis de lo que es la línea E, la cantidad de exposición del labio, ubicación del labio superior y labio inferior. Acá vemos también exposición labial y exposición dentaria, de un lado y del otro. Y después ya nos vamos a los dientes. Acá ya estamos viendo que es una paciente que tiene complicaciones desde todos sentidos, desde complicaciones periodontales, complicaciones de posición de dientes, un patrón de entrecruzamiento muy leve con un patrón de movimiento de tipo horizontal, lo cual lleva, como vamos a ver, a un montón de lesiones cervicales. Todas lesiones cervicales que tienen que ver también con el grado de entrecruzamiento de estas piezas a nivel anterior. Es un sector anterior, perdón, me fui para atrás, un sector anterior que no funciona y que por ende algo en protrusiva funciona, por eso esa pérdida de inserción, esto es un clase 2, división 2, es un Degvis, nada más que llega un borde a borde, ¿sí? Pero el apiñamiento dentario inferior no permite que esas piezas superiores se extruyan. Entonces, si lo miro ahora desde la vista oclusal, vemos esto que yo les digo, los dos centrales para adentro, los laterales para afuera. Es una clase 3, perdón, una clase 2 que es convergente, ¿sí? Es un patrón convergente, como a diferencia del clase 2-1 que es divergente. Entonces, estas lesiones que les contaba, que uno tiene que analizarlas y ahora, al momento de empezar a tratar, tendrá que ordenar, como dijo Pocel, qué tipo de tratamiento. Será correctivo, aditivo, sustractivo, combinado, ¿sí? Un poco ver también la exposición labial y su relación lateral y esto nos tiene que a nosotros permitir ahora pensar en cómo vamos a tratar un pacífico. ¡Suscríbete al canal! Los programas siempre son los mismos, ¿sí? O estéticos, o índole signos o síntomas en el sistema. Lo lindo es cuando uno puede entrar como en un túnel e imaginarse cosas que le pueden pasar en la vida profesional. Es como motivarse para venir al otro día, porque miro que yo puedo trabajar y que puedo lograr cosas. Y que hoy la odontología nos permite soñar un montón de cosas. Pero no son las herramientas, es el conocimiento de cada uno de ustedes, ¿eh? Que nadie se equivoque. Las bases científicas son las mismas. Está todo basado en evidencia científica. Lo único que le incrementamos es tecnología. Nada más. Pero no me cambia la odontología, es la misma. Así que nosotros tenemos que ver algunas cosas importantes. Lo primero que tenemos que saber es que cada uno de nosotros dentro de lo que es la rehabilitación oral vamos a cumplir un rol, ¿sí? Yo podré ser ortodoncista, podré ser endodoncista, podré ser periodoncista, podré ser implantólogo, protesista, operatorista, u odontopediatra, o cirujano, y no sé si me olvidé alguna, ¿sí? Pero yo cumplo un rol dentro de la rehabilitación. Este rol que voy a cumplir tiene que estar metido dentro de las tres posibilidades que nosotros tenemos. Y que, por supuesto, estas tres se pueden mezclar. Entonces, estas tres posibilidades son correctivas, aditivas o sustractivas. Y esto viene de Pocel, año 52. ¿Qué dijo Pocel? Pocel dijo que el tratamiento de rehabilitación oral puede ser dirigido a uno o más componentes del sistema estomatognático, como los dientes, los músculos o las articulaciones temporomandibulares, ¿sí? Y también producir alguna influencia sobre otros componentes del sistema. Pocel lo ve como odontólogo, ¿sí? Entonces ve el sistema como sistema estomatognático. Todavía no hay una integración a otras áreas. ¿Qué más dice Pocel? Dice que puede lograrse corrección permanente en los trastornos funcionales, o sea, por los que viene el paciente, por técnicas correctivas, aditivas o sustractivas, y que generalmente existe la combinación de más de una de ellas. Y eso es lógico. Diferentes procedimientos terapéuticos que al parecer no guardan relación entre sí pueden producir resultados semejantes, y esto puede parecer extraño, pero la explicación es que el sistema masticatorio constituye una unidad funcional, año 1952, ¿sí? Una gran genialidad. ¿Por qué una gran genialidad? Porque simplificó la odontología. La simplificó a tal punto que la dividió en tres aspectos. En aquellos que mueven los dientes, eje coronorradicular, y aquellos que hacen modificaciones de la corona clínica. ¿Qué puede ser eso? ¿Tratamiento de tipo aditivo o tratamiento de tipo sustractivo? Pero claro, también muchas veces tenemos que entender que un tratamiento a veces tiene que tener un grado de complejidad mayor. Por ejemplo, una ortodoncia no es solamente mover dientes. Posteriormente habrá que hacer algún tratamiento, en algunos casos, aditivo, o habrá que hacer algún ajuste oclusal, tratamiento sustractivo. Si vamos a hacer prótesis, no es solamente adicionar, tendremos que hacer posiblemente una preparación dentaria y luego adicionar. Entonces es la combinación, siempre la combinación. Ahora bien, lo segundo que tenemos que tener en cuenta, aparte del rol, es que la persona, primero que viene una persona, y que nos viene a consultar por algún motivo. Ese motivo que puede tener como objetivo de tratamiento, esa motivación o esa causa, diríamos, que puede tener ahora motivación y expectativas, puede dividirse en dos cosas o en dos aspectos. Lo estético o lo que tenga algún signo o síntoma. El primer paso de los tratamientos restauradores siempre es estimar clínicamente, si vamos a tratarlo, la posición de intercuspidación. Lo que es la posición de máxima intercuspidación, lo que es la posición habitual. Y entender si esta posición habitual es fisiológica o patológica. ¿Por qué? ¿Por qué entender esto? Porque nosotros tenemos que buscar en el tratamiento algo que se llama previsibilidad. ¿Qué es esto? Intentar lograr la mayor precisión. Y esto es importante. Entonces, cuando viene un paciente al consultorio, nosotros tenemos que entender, primero, otra vez de vuelta, el conocimiento. Es lo que yo tengo en la cabeza. ¿Qué es lo que tengo? Y yo conozco ahora que hay una posición de oclusión en relación céntrica. Entiendo que tiene que haber una segunda pata de esto que es la alineación y nivelación dentaria. Pero también sé que si las dos primeras están en concordancia, tiene que haber una respuesta neuromuscular. O el sistema a nivel neuromuscular tiene que funcionar de alguna manera. Que debería ser, tal vez, una buena respuesta hacia, tal vez, algún motivo por el cual el paciente venga. O tal vez, venga por una cuestión estética y que esa estética perdure con el tiempo. Entonces, también es importante conseguir o tener en la cabeza eso de la previsibilidad. Y entender que necesitamos, desde el punto de vista articular, una estabilidad. Y que necesitamos, desde el punto de vista dentario, también una centricidad o una estabilidad dentaria. Y mañana, no sé si Alex corrigió o no, no sé si lo mandó ahí, vamos a hablar de un concepto que se llama la tricentricidad. La tricentricidad es un concepto de centricidad a nivel cráneo vertebral, cráneo mandibular y a nivel dentario. Son tres centricidades que tienen que estar. ¿Para qué? Para que un sistema, ahora corporal, funcione. Y que, a veces, una desviación lateral, por ejemplo, por alguna interferencia, generalmente cuando se produce la deflexión mandibular, produce un cambio de la posición de la cabeza. Muchas veces genera una mayor compresión del lado contrario. Y esto trae, también aparejado, un cambio a nivel postural. Que si nosotros, de alguna manera, podemos corregir esta falta de estabilidad corporal, postural, 90% de las personas la tienen. Puede ser en sentido entero posterior, pero también puede ser en sentido frontal. Y a veces están las dos. No es lo mismo un clase 2, que generalmente está adelantado, que un clase 3, que está atrasado. No es lo mismo, a veces, en el 84% de los derechos, que tienen el hombro derecho más elevado. O el 70% de los izquierdos, que tienen el hombro izquierdo más elevado. Ni les cuento a una persona con una pierna más corta. Entonces, miren la cantidad de variaciones que pueden hacer que nuestro cuerpo cambie, que nuestra oclusión cambie, que nuestra postura cambie, que nuestra oclusión en relación céntrica cambie, que nuestra posición en máxima intercuspidación sea la que tenga el paciente y que por alguna razón nosotros tengamos que modificarla. Y que esta modificación de la posición de máxima intercuspidación tal vez ayude, junto con la modificación a nivel dentario, a mejorar trastornos que pueda tener ese paciente a nivel postural. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros plantear? Tendremos que plantear de cómo yo puedo hacer para pegarle al centro. ¿Cómo yo puedo plantearme un tratamiento y tener que plantearnos objetivos? ¿Y cuáles son ellos? Porque estos objetivos tienen que ser objetivos claros. Y los objetivos no pueden ser más que objetivos biológicos o de biología, conocimiento de biología. Conocimientos de conocimiento de lo que es la biomecánica. No es lo mismo un diente anterior que un diente posterior. Y que tiene que haber un sistema de protección. Y que por supuesto tiene que haber conocimiento de estética. No es que la estética tenga que ver con la biología. Pero la estética es el motivo por el cual muchas veces el paciente viene al consultorio. Los otros tres tendrán que ver... El de la biología tendrá que ver con la estética porque será en la preparación. Pero yo tengo que entender que si yo tengo que rehabilitar a esta paciente, el cuándo, cómo y por qué lo voy a rehabilitar. ¿Qué es? ¿Cuándo la voy a rehabilitar? ¿La rehabilito previo a un tratamiento de osteopatía o un tratamiento de kinesiología? ¿La trato posteriormente? ¿La trato en común? ¿Cuándo la voy a rehabilitar desde el punto de vista protésico? ¿Posterior a una ortodoncia o la voy tratando previo a una ortodoncia? ¿Sí? O sea, hay una serie... ¿Cuándo coloco implantes? ¿Antes o después de la implantología? ¿O después de la prótesis? Bueno, hay una serie de pautas o de cuestiones que son, desde el punto de vista técnicas, que tienen que estar en base al conocimiento. Es el conocimiento que maneja la técnica. Nosotros primero tenemos que conocer y después tenemos que actuar de acuerdo a la necesidad. Y esa es la técnica. Yo no digo que la técnica no sea importante. La técnica es importantísimo. Pero lo que maneja la técnica es la teoría. Entonces, si yo miro... Perdón. Si yo miro este diente acá, miro este diente extruido, o miro acá la ausencia, que yo lo mostré el otro día esto. ¿Sí? Un poco para volver atrás y arrancar de lo mismo. Yo tengo que tener una necesidad. Pero claro, me voy para atrás y veo... Perdón, me voy para atrás. Ahora me voy para adelante. Me fui para atrás. Ahora. Que si acá yo tengo una ausencia, acá tengo un diente que se va a extraer. Entonces, esta extrusión compensatoria no me da mucho problema desde este punto de vista. Porque tendré que alinear acá. Tal vez esta cantidad de hueso me ayude a mí para poder colocar un implante. Pero del otro lado está el problema, ¿no? Con esta pieza... Me voy para atrás. ¿Sí? ¿Dónde tengo esta pieza que está... Porque es convergente. Y tendré que alinear esta pieza para después alinear esto también y ver cómo puedo tratar a este caso. ¿Sí? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar. Por supuesto que muchas veces, por ayuda de esto que es el articulador, que va a ser una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar, que muchas veces se lo discute. Como el otro día alguien me dijo que por conocer articuladores yo no conozco articulación temporomandibular. Y yo no hablé en ningún momento de articuladores. Hablé del conocimiento de la postura y de la oclusión. Pero bueno, evidentemente, como hablo de articuladores, ya me prejuzgan y piensan que mi cabeza, mi cuerpo es un articulador y mi cabeza está por arriba. Será la rama superior y las patas serán la rama inferior. Pero bueno, a ver, hay que hablar con conocimiento. Y lo que fundamentalmente no hay que hacer es descalificar al otro. No sirve la descalificación. En todo caso, uno, como un canal de televisión, uno escucha algo, no le gusta y cambia de canal. Pero a mí no me gusta la descalificación. Por eso quien habrá leído lo contesté con mucha altura. Y entiendo que se tiene que contestar así. Pero me parece que hay muchas cosas para entender y leer. Lo importante es, y vayamos al punto real y necesario, y no perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena, es entender si nosotros tenemos que rehabilitar y no rehabilitar. ¿Cuándo rehabilitamos y cuándo no rehabilitamos? Un concepto a tener en cuenta en rehabilitación. Y hay que entender que la rehabilitación es reorganizar un sistema. Nosotros tenemos engramas. El engrama es un patrón neuromuscular. Nosotros caminamos y por alguna razón, si pisamos una piedra, bueno, nos lastimamos la planta del pie y volvemos a cambiar esta forma de pisar. O sea, realizamos un patrón neuromuscular. Bien, eso se trata. Y una vez que lo tratamos, después nosotros volvemos otra vez a regenerar otra vez engramas. Y tendremos una organización de engramas neuromusculares o patrones. Todos vamos reorganizando los patrones. Entonces lo que tenemos que plantearnos nosotros cuando vamos a rehabilitar es entender entre lo que es una oclusión ideal y lo que es una oclusión de la norma, del promedio, del 99.9%. Una oclusión ideal es esa que hablamos de una oclusión orgánica. Es la que se formó en base a la naturaleza. ¿Se da muchas veces? Pocas veces. ¿Sí? Pocas veces se da. Y se habla de una oclusión ideal. De hecho, el otro día, justamente en ese post y se menciona algo que me llama poderosamente la atención. En las seis llaves de la oclusión de Andrius, año 1972, Lagos de Andrius, 120 casos no tratados ortodónsicamente y habla de las seis llaves de la oclusión de Andrius. Relación molar, torque, tips de los dientes, rotaciones de los dientes, los contactos estrechos y la secta que es la curva de espi. Pero no habla de articulaciones. No nombran las articulaciones. Entonces, esto es lo que a veces a mí me llama la atención, justamente, y como también me lo dijo un amigo ortodoncista. Gustavo, no podés generalizar, evidentemente. Por eso hice una corrección. No puedo hablar de todos los ortodoncistas. Porque, por ejemplo, está la escuela de Rod Williams, que sí tiene en cuenta, en base a una historia que viene de la oclusión biológica, que en realidad viene de los patrones verticales de Laurinsen. ¿Sí? Viene de Alain Laurinsen, viene de Robert Lee, viene de William Pagank. Esos son los autores de la oclusión biológica. Donde tienen en cuenta un concepto articular y un concepto dentario, de alineamiento dentario. Esa sí es una escuela que me gusta. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta patrones de tipo articular para luego alinear y nivelar los dientes. Pero dentro de esta norma, de esta oclusión normal, que es la que cualquier persona que camina por la calle, nosotros podemos tener que haya igualdad entre esas dos, lo cual estamos hablando de una oclusión casi perfecta, ¿no? Porque sería el 1%, cosa que nunca he visto. Bueno, eso no hay que tratar, hay que cuidar, hay que ver que todo funcione. Pero dentro del 99% hay discrepancia entre esa oclusión ideal y esa oclusión normal. Esa oclusión normal que es el promedio, promedio máximo según la curva de Gauss. El tema son aquellos que tengan patología. Aquellos que tengan patología tienen que ser tratados, ¿sí? Los que no tengan patología son individuos, por Dios. Los saludan, los citan de nuevo para un control, pero punto. O lo ven, es un amigo en la calle que no tiene que ser nada. Ahora, el tema es las dudas que tenemos y lo importante es encontrar las soluciones. Entonces, como les dije el otro día, los grandes conflictos pasan en el conocimiento de la oclusión. Fundamentalmente por esto, por la diversidad de criterios que hay con respecto a la oclusión. Y fundamentalmente también por los cambios. Siete definiciones de oclusión en relación céntrica existen. La última definición se hizo en el año 2005 en el Glosario de Términos Prostodónticos. A ver, todos vamos a dividirnos en dos grupos, la odontología. En aquellos que creen que la oclusión es necesaria y aquellos que no creen que la oclusión sea necesaria. Esto es una confrontación que hay en la odontología de hace mucho tiempo. En algún momento eran aquellos que hablaban de estética y los que hablaban de función. Por supuesto, en el número ganaban los odontólogos rojos, aquellos que hablaban de estética. Y los verdes eran aquellos que hablaban de función, los menores. Esos eran los que trataban de estudiar, montaban un articulador, analizaban los casos. Bueno, hacían un montón de cosas. A ver, en la odontología el 100% no va a discutir esto. La adaptación marginal. Nadie la va a discutir. Absolutamente nadie. El otro día se los contaba en alguna clase, no me acuerdo en cuál, pero la dije. Nadie discute la adaptación marginal. Pero ¿saben qué? Para que esta adaptación marginal tenga éxito en el futuro depende de su relación antagónica. Depende, si es un diente anterior, también depende de su relación antagónica. Depende de que sus relaciones sean correctas. Porque si hubiera un contacto prematuro a nivel posterior y se produce una deflexión mandibular y ahora los dientes contactan, va a recibir tensión. ¿Y saben dónde se recibe tensión? En esta zona. En donde hay más dentina. ¿Y saben qué? Se puede generar acá una pequeña retracción. Una pequeña, primero un cambio posicional del diente. O un aumento de tensión o una pequeña fracción. Y se perdió la estética. Se perdió la adaptación. En realidad no es que se pierda la adaptación marginal. Se puede llegar a perder la adaptación marginal como consecuencia, justamente, en una zona cóncava como la que va por debajo, de esa adaptación marginal. Pero no es por culpa del cementado. Es por culpa de una relación interocruzal incorrecta. Que como nosotros no tenemos una visión de estos dientes anteriores y no vimos el sector posterior, el sector posterior sigue conservando ese contacto prematuro. Y ahora que me produce una deflexión mandibular. Y ahora que fracasa ese sector anterior. Entonces viene el paciente y me dice, mire doctor, se me retrasó la encía. Uy, la pucha, ¿qué hizo usted? Se cepilló fuerte. Es de, no doctor, no, si yo estoy usando los cepillos, pero la retracción es solamente limitada a una zona. O sea, ¿qué pasó el cepillo en un lateral o en un central? Justamente en una sola zona de todas las restauraciones. ¿Pasó el cepillo fuerte? Es muy raro. Ahora, si nosotros tomáramos ahora con criterio, con conocimiento, y ahora hiciéramos una inducción, y nos encontrásemos que en el lado contrario se encuentra una interferencia, ¡ay, cómo se me escapó eso! ¿Cómo no vi eso? Y lo sabía. Y eso es un error, porque a veces uno, ¿cuándo comete errores? Cuando está confiado. ¿Y cuándo comete errores? Y cuando no lo sabe. Bueno, si es por falta de conocimiento, perdonado. Pero si es por una falta de un control, no está perdonado. Tiene que fijarse, tiene que ser más observador. No dejemos pasar detalles que parecen sencillos de largo. Preocupémonos por controlar todo. Tenemos que ser responsables, porque somos verdes. Porque estamos tratando de lograr la mayor de las perfecciones, que nunca la vamos a tener, porque no hay mejor perfección que la naturaleza. Ahora, si estamos reorganizando una oclusión, esos detalles no se nos pueden ir. Porque nosotros, si nos ponemos la mano al corazón, sabemos perfectamente que ese error puede hacernos fracasar esa rehabilitación. Y puede hacernos que nosotros ahora tengamos que cambiar las restauraciones. Con el dolor que nos va a llevar ahora tener que romper esa corona y rehacerla. O tal vez, tener que modificar la posición del diente, porque ese diente se ha vestibulizado, por ejemplo un lateral. Y se ha perdido la relación de contacto. Y ha ocurrido ahora un cambio posicional del diente. Y tengo que ahora, que hacer un pequeño movimiento ortodónsico, tengo que hacer una regeneración. Miren la cantidad de complicaciones que me pueden haber, se pueden llegar a producir por no haber controlado algo. Tan simple, que nos demandaba cinco minutos, un papel de articular, una turbina y una piedra, para poder ajustar esa oclusión. ¿Cuánto nos tardaríamos en eso? Nada. Cinco minutos. Y esos cinco minutos pueden hacernos perder ahora una rehabilitación. No una rehabilitación. Una estética que nosotros hayamos logrado. Que nos llevó infinidad de tiempo en preparar el diente, en hacer un provisorio, en haber tratado la parte periodontal, en haber logrado esa separación de los dientes, en haber logrado una muy buena impresión, en haber logrado una muy buena adaptación a nivel del laboratorio, en haber hecho una muy buena técnica, para que en cinco minutos la perdamos, porque no hicimos un control oclusal. La verdad es una picardía. Y eso es lo que pasa con los tratamientos parciales de carillas. Cuando las carillas se salen, cuando las carillas se rompen, cuando hay retracciones a nivel anterior. ¿Por qué? Porque el problema está en el sector posterior y no se estabiliza. Por eso la previsibilidad es lo importante. Y era el cartel que estaba antes. Es el rol que nosotros cumplimos en la odontología. Pero fundamentalmente saber cuál es la motivación del paciente. Ah, mi motivación o mi expectativa fue estética. No importa. Está ahora mi obligación en tratar de conservar que esto perdure con el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los pacientes nos van a preguntar a nosotros, Gustavo, ¿cuánto nos va a durar esto? Y nosotros tenemos que darles a ellos la seguridad de esto. Ahora bien, si un paciente viene netamente por estética, bueno, será un blanqueamiento. Acá no hay tantas complicaciones. Bueno, habrá que revisar si no hay complicaciones a nivel oclusal. Pero desde el punto de vista del tratamiento, que es un tratamiento cosmético, que es lo que viene a buscar el paciente, bueno, estarán nosotros ahora a revisar algunas cosas que yo ya las veo. Pero por ahí el paciente no viene a ver eso. Pero a mí ya me llama la atención algunas cosas. Entonces, dentro de esto nosotros tenemos los odontólogos que necesitan una visión equilibrada sobre la oclusión y los pacientes que necesitan. Obviamente que la balanza siempre va a estar para el lado de la odontología. Es el odontólogo que conoce más de esto que el paciente. Entonces, el gran problema de la profesión es justamente la gran división con respecto a aceptar o no a la oclusión. Siempre hay un distinto. Siempre está el distinto. Y dentro de ese gran público odontológico hay uno, hay menos. Por eso los odontólogos verdes son los menos. Los odontólogos rojos son los más. Bueno, acá están invertidos los colores, los negros y el rojo que es el diferente. Están aquellos que aceptan y aquellos que no lo aceptan. Pero esto depende de cada uno de los pacientes. Entonces, el depender de cada uno de los pacientes depende de cuando nosotros vayamos a ver al sistema. El sistema es un sistema que está compuesto, sistemas tomatognáticos estoy hablando, por ATM, dientes, huesos, sistema nervioso central, periodonto, músculo, ligamento. Pero, como dijo un poco Mariano Rocavado, el sistema debe ser un poco más abarcativo. ¿Qué es esto de más abarcativo? Tener una visión un poquito más grande. Ampliar un poco el espectro odontológico. Ampliar un poco más a cuestiones... Hoy, miren, atendí a un chico hace muy poco, antes de empezar con la clase. Un chico que empezó con dolor, dolor en unas articulaciones, dice que se levanta, hace un ruido, después nada. Viene su hombro derecho elevado, muy elevado. Hombro izquierdo caído, dolor articular a nivel del lado derecho, interferencia del lado izquierdo. La interferencia está del lado contrario. ¿Qué hay que hacer? Lograr estabilidad a eso. Yo creo que si estabilizo el lado izquierdo, soluciono el gran problema del lado derecho. Cuando ustedes hacen palpación del terreno externo a superior y a inferior, por supuesto, pero van a encontrar una gran contracción de la superior del lado del hombro más bajo. Porque es el lado que está programado, es el lado que genera la deflexión mandibular. Si bien del lado derecho tienen dolor articular por compresión, del otro lado tiene distracción. Ahora, esto es a nivel articular, pero uno tiene que verlo a nivel corporal. Por eso me gusta este concepto de Mariano Rocavado, que habla de la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Y este es el concepto interesante, en el cual hay un montón de cadenas musculares que constituyen ahora, no es solamente los músculos elevadores, los supraiódicos, los infraiódicos. Entonces, coloquemos también a los músculos posteriores, coloquemos a los esternos climatólogos como músculos laterales, que pertenecen también a la cadena del cuello. Pero tratemos de buscar que todo esto tiene que haber un rol fundamental durante la masticación, la dilución, la respiración y la fonoarticulación, que eso es dependiente y es exclusivo del sistema estomato-gnático. Pero que muchas de esas cosas pueden estar realmente involucradas en todo el sistema. Por ejemplo, una dilución atípica. Una dilución atípica trae una posición adelantada a nivel de la mandíbula. Un problema respiratorio, como es una apnea, tiene una posición posterior de esa articulación. Lo cual lleva, a nivel de una dilución atípica, una lengua adelantada, lo cual trae generalmente una flexión a nivel de la cabeza. Pero una apnea me trae una extensión de la cabeza, producto de que la persona quiera abrir, ¿sí? Rotación posterior y a veces con compresión a nivel suboccipital. Entonces, problemas de tipo funcional también traen problemas a nivel postural. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, que si bien son funciones del sistema, también estas funciones dependen muchas veces de que todo este sistema unido a cráneo-cérvico-mandibular, porque está la articulación cráneo-mandibular y cráneo-vertebral, estoy involucrando a las dos, tengan que estar trabajando en un concepto, como se dice, un concepto de salud, ¿sí? Un adecuado sistema de integración. Entonces, se sabe que hay diferentes factores que pueden influenciar el cambio. Entonces, está este sistema doble. 50% para el cráneo-mandibular, 50% para el cráneo-vertebral. Y que nosotros estaremos trabajando ahí. Pero, ¿saben qué? Nosotros, como dentistas, podremos ser una clase 2, pero cuando trabajamos, generalmente generamos flexión, que eso depende, y es muy relativo a la clase 3. Y es una posición, la flexión es cuando la cabeza va para adelante, extensión es cuando la cabeza va para atrás. Eso trae complicación a nivel de todos los músculos del cuello. Y hay muchos estudios. Miren la cantidad que hay. Todos relacionados con estenoclodomastoidio, con posición cervical, la cantidad de artículos que hay con esto. ¿Qué tienen que ver? Que han demostrado que los músculos del cuello tienen un patrón de activación común con los músculos de la masticación. Y que su actividad es mayor, cuanto mayor es el número de contactos oclusales. ¿Qué es esto? Que en la medida que nosotros tenemos contactos oclusales, y cuanto más contactos oclusales, y eso es lo que yo les contaba recién del chico este, cuando ustedes tienen un hombro más bajo, generalmente el mayor contacto oclusal ocurre del lado contrario, del lado más elevado. Pero si yo activo del otro lado, se genera una presión oclusal que lo que hace es aumentar la actividad de los músculos del cuello y se activa la extensión de la cabeza. Quiere decir que nosotros, producto de un montón de cosas que podemos llegar a hacer, podemos mejorar estas cuestiones. Y lo vamos a ver, miren que vamos a verlo en esta clase y en otras más. Lo importante que es, durante todo lo que es la función a nivel oclusal y postural. Entonces, ¿qué es lo que hace Rocavado? ¿O qué es lo que habla Mariano Rocavado? Habla de esta teoría que se llama el cráneo deslizante. Eso ocurre cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos y estamos gateando. Y cuando gateamos, producimos una extensión de la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos tirados, ahora nos ponemos cuatro patas y extendemos la cabeza. ¿Saben cuándo cambiamos esa posición de extensión? Cuando adoptamos la posición bípeda. Cuando nosotros hacemos la posición bípeda, hacemos una flexión. Volvemos a tener, porque los ojos, dentro de los captores posturales, los principales, el primario, son los ojos y los pies. Es secundario, el sistema astomatognático, y terciario, el sistema, el aparato, el oído interno, ¿sí? Aparato vestibular. Pero nosotros arrancamos con una extensión, lo que sería un clase 2. Pero cuando nosotros nos paramos, nos paramos en posición bípeda. Ahí donde la cabeza rota, ¿sí? Y rota hacia adelante, es esto. Estamos gateando y generalmente miramos para ir para adelante, extendemos, extensión, compresión a nivel suboccipital. Esto sería la posición ideal, la neutral. Y esto es flexión, ¿sí? Esto es cuando nosotros ahora estamos con el celular. Esto tampoco es bueno. Y esto tiene que ver un poquito más con la clase 3. Por ejemplo, miren, acá tenemos una flexión, ¿sí? Donde hay una disminución a nivel de los supraioidos, ¿sí? Y después del otro lado, la extensión. Aumento, pero disminución a nivel de justamente del suboccipital. Esto es lo que trae aparejado cuando hay problemas respiratorios. Y esto en un chico, traería una contracción mayor a nivel de los supraioidos y esto traería una generación, por ejemplo, de un hipodivergente. Hiperdivergente, perdón, un dólico facial. Si miramos este trabajo, este artículo que habla justamente de la posición y se mide con un sistema que es el TESCAN, se seleccionaron 35 sujetos, ¿sí? De entre 14 y 72 años. Se obtuvieron impresiones digitales computarizadas con el sistema TESCAN, ¿sí? Con la cabeza en el cuello en 45 grados en dorsiflexión, ¿sí? Y 30 grados en ventroflexión, o sea, abierto y cerrado, ¿sí? Y se axilaron, bueno, diferentes posiciones, se tomaron. Los resultados, y esto, miren qué increíble, que tiene que ver con la edad. Dice que por debajo de la edad de 30 años no se demostró una relación significativa entre la postura de la cabeza y la posición de contacto muscular. Sin embargo, a partir de los 30 hubo una relación cada vez más significativa entre la postura cabeza, cuello, del plano sagitario y los contactos suclusales iniciales. Esto, yo creo que tiene que ver un poco con lo que pueda llegar a pasar primero a nivel en los dientes y segundo a nivel de lo que pueda llegar a pasar en la postura. Y creo que todo esto tiene que ver un poco en los diferentes cambios a nivel de la postura, pero fundamentalmente los cambios que puedan ocurrir a nivel dentario. Y eso es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos y esto, bueno, es un poco ver las diferentes posiciones que puede haber a nivel de la cabeza, esto puede llegar a tener cambios a nivel de los registros que nosotros tomemos. Por ejemplo, una cabeza extendida o una cabeza flexionada la tenemos dependiendo de cada paciente. entonces ahora va la pregunta y la gran pregunta sería este paciente un borde a borde un degvis o una clase 3. El primero y el tercero son iguales, tienen que ver más con este flexión y este tiene que ver con el del medio que es el degvis cabeza la voy para atrás extendida abierta ¿sí? Ahí está. Entonces, está al revés, perdón, esto va al revés. Disculpen que lo cambio porque si no me olvido. Vamos a cambiarlo rápido porque si no me queda mal. Lo puse mal. Ahí vamos. ¿Sí? Esto es extensión, rotación posterior y esto sería ah, no, perdón, me equivoqué en todo. La mandíbula está mal la palabra. Estaba bien esto, vamos a poner así y ahora vamos a cambiar la mandíbula y chau, ahí me quedó bien. Ahí está, ahora sí. Disculpen. Estaba bien pero estaban mal las palabras. Entonces, esta cabeza va para adelante. la mandíbula va para atrás. La mandíbula va para atrás. ¿Sí? Se comprime. Esta cabeza va para abajo. La mandíbula va para adelante. Es como el clase 3. Ahora vamos a ver. Entonces, yo tengo tres posiciones. ¿Cómo yo tomo el registro? ¿Y cómo toman ustedes en el registro? En el sillón dental. No me digan que no. Todos los toman en el sillón dental. Entonces, me dirán algunos, yo acuesto al paciente. Acuesta al paciente quiere decir que apoya la cabeza. Quiere decir que si el paciente tiene extensión o flexión está estabilizado en el sillón. Quiere decir que mi posición articular varía o la estoy variando por una modificación que yo estoy haciendo de la posición al apoyar la cabeza en el sillón. Ah, yo tiro la cabeza para atrás porque yo acuesto al paciente. Ah, acoyás al paciente y lo tirás para atrás. Quiere decir que la cabeza está apoyada y encima estás haciendo como una extensión que por ahí no es, ¿sí? Por una posición de la gravedad hacia abajo. Cualquiera de ustedes tira la cabeza para atrás, toca, y le va a tocar más los molares. Tira la cabeza para adelante, en flexión, y le va a tocar los dientes anteriores. Quiere decir que yo debería buscar una posición para tomar el registro, y esto mañana vamos a hablar con Alex Cardoso, con Alexander Cardoso, de mañana o el otro martes, ahora me fijo porque me había dicho el 30, pero creo que me lo cambió para mañana. Igual ahora se los confirmo porque son diferentes objetivos, son diferentes, no es lo mismo este paciente, ¿sí? Que sería el que estaría bien, de este paciente que está para adelante o de este paciente que está para atrás, son diferentes, y en esto va a variar la posición como en la relación céntrica había en diferentes años, años 80 o Club Pro, más posterior, los años 80, 90, una posición más antero superior, y hoy se habla de una posición contra la eminencia articular. Bueno, hay diferentes estudios de oclusión del año 21 hasta hoy, año 2008, pero también tenemos que saber que cada una de las técnicas tienen resultante, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar una técnica del GIC de lucha, es una resultante posterior, jamás a un clase 2 yo le pondría algo que sea resultante posterior, haría una modificación de una resultante anterior y superior, y esto sería la modificación del GIC de lucha en otro GIC que se llama, ven, acá está, resultante anterior superior, que es la variación de Peter Neff. Esto es algo que es interesante. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad de saber cuándo utilizar una técnica y cuándo otra. No puedo ser que yo soy de lucha, yo soy de long, yo hago mi manual, yo coloco el desprogramador de COI, yo soy, yo no, yo no soy nada, yo tengo que ser un tipo abierto, tengo que tener el conocimiento y en base al conocimiento tengo que tener el criterio, y el criterio que me dice, en este paciente utilizo tal técnica y en este paciente utilizo otra. Entonces, sabemos que los sistemas generan, absorben y se protegen, y esto es por los músculos. Entonces, en base a todo este conocimiento que ya hablamos de la axialidad, la estabilidad y no la interferencia, es que nosotros tenemos que ir ahora a entender que dentro de la rehabilitación existen pilares y los pilares son tres, los tres pilares. Entonces, cuando uno va a rehabilitar a un paciente, tiene que entender que existen tres pilares. No puede ser que yo no tenga la articulación como uno de los pilares. Para mí, la estabilidad ortopédica articular, una posición de oclusión en relación céntrica, bajo el paciente que sea, será mi oclusión en relación céntrica para ese paciente, para esa clase 2, para esa clase 3, para esa clase 1. Ah, entonces, quiere decir, Gustavo, que los pacientes son diferentes. Y bueno, por ejemplo, si yo me fuera hoy, y permítanme, déjenme salir de acá y van a entender a lo que voy, que va más adelante, pero está bueno hablarlo ahora. Porque así se entiende perfectamente a lo que voy. Si yo tomara, por ejemplo, a este paciente, este, este es un DECVIS. ¿Sí? ¿Este DECVIS? Esperen que alguien me está haciendo una pregunta. ¿Sí? 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 Este es un DECVIS. Un clase 2, 2. Posición de la cabeza adelantada. Miren, ¿ven? Miren la cola. Se trae una línea, la cabeza está adelantada con una hiperlordosis. Bien. Este es un paciente que tiene a nivel anterior. Tiene un torque negativo de sus dientes. Entonces, como este paciente tiene un torque negativo, yo necesito colocar un desprogramador que me modifique el torque. ¿Por qué? Porque si ese torque se modifica, mi mandíbula que está comprimida se va a adelantar y por resultante muscular va a ir adelante y arriba contra eminencia articular. Pero yo no puedo poner un JIC de lucha porque si yo coloco un JIC de lucha lo estoy comprimiendo de nuevo. Entonces, no puedo. Tampoco puedo abrir demasiado la boca porque si abro la boca en un paciente que tiene extensión abre más la boca y tira más la cabeza para adelante. Entonces, monto el articulador. ¿Qué hago? Puedo medirlo. Esto lo hace años que lo vengo haciendo con las tomografías. Midiendo y tomando y haciendo fusión de archivos. Fusión de archivos. Entonces, yo puedo ver a mi paciente y fusionarlo. Y esto se hace a través del STL de la digital con el DICOM de la radiografía, de la tomografía. ¿Sí? Entonces, el DCM o PLI que son los archivos que se mandan con corte de 0.5 y 0.6 me permiten fusionar y ahora poder medir la posición del cóndilo. Entonces, ustedes tienen que trazar una línea. Una línea que tiene que llegar en el medio, llegar hasta arriba y de ahí trazar una línea que pase por la parte más posterior o más anterior y de ahí medir y de ahí medir. Esa es la línea que yo hago. una medición anterior y una medición posterior y una medición superior. Entonces, yo ahora puedo medir, entonces, por ejemplo, este cóndilo que estaba para atrás en PMI está en 1.722 y cuando lo llevo a ORC se me va a 2.002, quiere decir que va para adelante. la única posición, el único paciente que tiene su PMI posterior a la ORC es el clase 2 división 2. A nivel anterior lo tengo como en 2.916 y si yo ahora lo llevo a mi posición anterior 1.836. A ver, Gustavo, no te creo. Ven, modifico el torque. Entonces, es tratamiento correctivo, corrección del alineamiento dentario y posteriormente nivelación de los sectores posteriores que están extruidos. A ver, y el clase 3 es lo contrario. Totalmente lo contrario. La misma medición. Lo mismo. Exactamente igual. Montaje. Doble montaje. ¿Qué hago? Doble escaneo. Entonces, hago lo mismo. Miren, 4.553 en PMI y cuando me voy ahora a ORC 2.459. Claro, como está adelante ahora se me va para atrás. Pero para eso yo tengo que tener mediciones promedio. Se habla que la posición posterior tiene que haber entre 4 y 5 milímetros y a nivel anterior entre 1 y medio y 2 y medio. Esas son medidas promedio. Entonces, lo que yo tengo que ver es evaluar, evaluar las posiciones, evaluar, evaluar estas posiciones para después tener en cuenta todas estas cosas. Porque si yo tengo en cuenta todas estas cosas, yo puedo arrancar y ahora pensar como estábamos hablando, no sé por dónde lo dejé, más adelante acá, perdón, acá. de las 3 posiciones o de las 3 situaciones que es la posición de estabilidad ortopédica articular, el alineamiento y nivelación, que será la consecuencia de lo que yo vea, porque tengo que tener una correlación entre mi posición articular, mi posición cráneo-mandibular y ahora mi posición dentaria. Mi posición dentaria me va a ayudar también a cambiar mi posición cráneo-vertebral, porque si yo puedo modificar esta, liberar este torque, estoy liberando esta posición mandibular y por ende también va a cambiar mi posición postural. Esto es magnífico, es entender que hay una tricentricidad, pero yo no puedo hacer esto con coronas, porque si yo le pongo carillas a ese clase 2, te estoy dejando el torque negativo, entonces estoy dejando mi posición articular en una posición restrictiva, ¿qué estoy modificando? Absolutamente nada, entonces esto ¿qué hace? No me hace cambiar el criterio del tratamiento y obviamente a esto agreguemos el sistema neuromuscular, agreguemos el aumento de actividad por actividad, por ejemplo hoy de alteraciones neurológicas, dopamina, serotonina, cetilcolina, noradrenalina, todo lo que está pasando, entonces yo tengo que tener las 3 articulaciones, los 3, un sistema nervioso central que controle coordina todo, los ATM y los dientes que guían y los músculos que mueven, esto si está todo correcto, se habla de ortofunción, hoy el sistema existen 3 cosas, articulación, el periodonto y la oclusión, dicen que la oclusión dental es la interfaz más crítica y está determinada por el crecimiento óseo, el desarrollo dental y la maduración neuromuscular, entonces yo lo que tengo que hacer acá es tratar de relacionar esto, todas las relaciones de las cúspides vestibulares de los dientes posteriores mandibulares y las cúspides linguales de los dientes posteriores superiores contra la fosa, es relacionar y esto me va a decretar a mí una dimensión vertical, que es el otro punto que hoy se discute, dimensión vertical, otro punto, ORC, dimensión vertical, parecen dos temas de moda, todo el mundo hablando de esto, entonces lo que tenemos que entender cuando vamos a hablar y por supuesto que es importante porque lo que nosotros tenemos que manejar es que tengamos la menor cantidad de actividad electromiográfica dentro de los rangos de movimiento, tanto en el cierre, menor apretamiento como también en la dinámica mandibular, entonces es importante manejar la forma y la función, es manejar un sistema, pero fundamentalmente acá es donde entra la oclusión, la oclusión entra en la relación con el sistema, en la relación con este sistema estomatognático y que esta relación con el sistema estomatognático y ya me nada y ya corto es que nosotros tenemos que entender que cuando manejemos un sistema lo tenemos que manejar con criterio entonces es lo que usó en relación con la ortodoncia es la relación con la operatoria con la prótesis con la implantología con la periodoncia con los implantes con la odontopediatría es todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de manejar un sistema entonces esto es simple es simple es tener el conocimiento y ahora y el criterio y ahora elegir cuál va a ser el mejor tratamiento el mejor tratamiento para ese paciente entonces yo no puedo ser una fábrica que fabrico todos dientes iguales ¿sí? abramos la cabeza empecemos entre la información que uno va recibiendo entender y comprender y posteriormente retener pero es entender y comprender esto yo esto se lo voy a dejar grabado y la del viernes se la dejo grabado y la van escuchando ¿sí? mañana no sé si estoy con Alex si estoy con Alex ahora se van a...